hola bienvenidos entonces a este vídeo en el cual les quiero compartir un plugin que está gratuito hace unos días compartí la revisión de dos plugins de la gente de Subtube específicamente la revisión del plugin TAFE un emulador de cinta y del Harmonix que es básicamente un saturador para aquellos que quizás no tengan la posibilidad de obtener ese par de plugins existe este que les quiero compartir hoy de parte de la gente de Bedroom Producer Block están oxigenando entonces el que ellos llaman BPB Saturator es un plugin entonces VST, VST3 y Audio Units que incluye pues dos filtros el pasa altos y pasa bajos incluye también dos tipos de saturación tanto de tubo como de cinta y podemos controlar obviamente la dinámica entonces de nuestro sonido que estamos procesando lo que tienes que hacer es irte al enlace que te dejaré en la descripción de este vídeo vas a llegar directamente entonces al blog de Bedroom Producer y vas entonces a encontrarte con esta belleza vas a irte entonces al enlace que dice descarga gratuita simplemente pesa 10,2 megabytes le vas a dar clic en la siguiente ventana entonces te va a pedir que pagues simplemente le vas a dar pagar ahorita ves que el precio de 0 dólares vas a colocar entonces tu correo electrónico y en el momento que coloques tu correo electrónico puedes aceptar si quieres recibir noticias ofertas de nuevos productos y actualizaciones pero en el momento que pongas tu correo y le des continuar te va a lanzar entonces una ventana en donde te da la opción para que descargues la versión que necesitas así de sencillo así que vete ahora mismo a la descripción de este vídeo allí está el enlace directo para que te vayas a bedroomproducerblog.com y descargues tu copia de bpb saturator totalmente gratis con esto cierro esperando que la información compartida te pueda ser útil si así es dale like comenta comparte para que más personas se enteren y si eres nuevo suscríbete al canal activa la campana para que te notifique cuando publique un nuevo vídeo y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos gracias